Top 10 Momentos Icónicos en Telenovelas Latinas Cuando de drama se trata, Latinoamérica le da una lección al resto del mundo en cuanto a telenovelas dramáticas se refiere. Grandes producciones que se han ganado el corazón de los latinos de una forma inexplicable, desarrollando un sinfín de emociones hacia los personajes protagónicos. Pero, ¿sabes cuáles son las escenas más icónicas de tus telenovelas favoritas? Quédate y recordemos todo el drama de la televisión latina. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Top 10 América, tu canal favorito de tops, donde encontrarás los top 10 de los latinos más influyentes del mundo. Si es primera vez que miras uno de nuestros videos, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de comenzar, no olvides darle pulgar arriba y comentar abajo qué top quisieras que hiciéramos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Pacto de Perras Gaby Spanik es una de las venezolanas más exitosas en cuanto a producciones de telenovelas se refiere. Su ascenso a la fama de la televisión dramática comenzó cuando las productoras se dieron cuenta que tenía un talento innato para la maldad. Y no hacemos referencia a que sea una mala persona, sino que los papeles de villana le quedan perfectos. Gaby es la favorita de las queriditas y los queriditos por su sensualidad desbordante y su particular estilo de ser malvada. Siempre elegante y siempre bella. Es quizá una de las primeras malvadas en imponer su belleza como principal atributo. ¿Cómo olvidar la escena? Hagamos un pacto de perras. Esta escena pasó de ser parte de la cultura general del entretenimiento latinoamericano. Casi al final de la telenovela, Amigas y Rivales, la malvada Roxana Brito de la O, villana icónica de los 90, nos dio su mejor escena. Cuando encerrada en un manicomio se preguntaba si era aún bella. Pero esta escena está precedida por otra que le dio a Roxana Brito ese toque de locura del final. Y es que la malvada Roxana irrumpió en un matrimonio con un grupo fuertemente armado que sometió a todos los invitados. En el sitio se encontraba la protagonista de la novela, la mujer a quien Roxana le tenía tanta envidia, que decidió quitarle toda su belleza utilizando ácido sulfúrico para desfigurarle el rostro. Sin embargo, en un forcejeo con algunos invitados, Roxana se echó el ácido encima y terminó siendo ella la desfigurada. Sin duda alguna, Joana Benedek nos regaló uno de los momentos más icónicos en la televisión dramática de todos los tiempos. Número 8. Yo también soy perra y muerdo. Estoy seguro de que este es uno de los momentos más icónicos de las telenovelas en el mundo. ¿Quién no ha visto los trends en TikTok con este audio? Pues este audio le pertenece a la telenovela Pecados Ajenos, donde Inés Vallejo, interpretada por la hermosísima Katherine Siachoque, sostiene una discusión con Agatha, interpretada por la legendaria Lupita Ferrer. Pues yo también soy perra y muerdo, sentenció la afamada Inés Vallejo a su archienemiga, a quien cacheteó como quiso, solo para demostrarle que de verdad mordía y mordía bien. Número 7. Ser o no ser. Teresa es quizás una de las telenovelas más vistas en América Latina. ¿Quién no se acuerda de la pobre Teresa que solo quería triunfar en la vida y volverse millonaria, incluso llegando a sacrificar el verdadero amor a cambio de dinero, convirtiéndose en una de las villanas más recordadas de la televisión hispana? Esta malvada fue una de las que más teorizó alrededor de la belleza y lo que se puede conseguir siendo bella. No escatimó en recursos de seducción para conseguir lo que quería. Muchas veces negó a su propia familia, incluso a su propia madre. ¿Cómo olvidar aquella escena en la que teorizaba sobre ser o no ser? Número 6. El primer beso de la fea. Betty la fea es la telenovela más vista a nivel mundial. De hecho, tiene un récord Guinness como la telenovela transmitida en más países del mundo. 180 para ser exactos. Además, fue traducida a más de 25 idiomas y recientemente fue retirada de Netflix luego de dos años de no salir en ningún momento del top 10 en Latinoamérica. Sin embargo, todos quedamos maravillados con la icónica escena en la que Betty, enamorada de Armando, su jefe, es besada por el mismo Armando luego de ingerir una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Para ella, el beso fue tan hermoso y tan perfecto que terminó desmayándose porque no aguantó la ansiedad del momento. Número 5. Corre gorda. Muchos recuerdan a Valentina Villanueva, una gordita con carisma, dulzura y buen corazón que hizo reír, llorar y reflexionar a todos los que vieron esta divertida producción venezolana. No hay duda de que Valentina Villanueva, Orestes Villanueva, La Chiquilorés, Joel, Zazazaza y el resto del elenco de Mi Gorda Bella hicieron disfrutar a los televidentes que cada día sintonizaba el canal de televisión que transmitía esta telenovela. Sin embargo, estamos seguros que todos logramos recordar la escena inicial cuando Orestes y Valentina se conocen. Orestes huye despavorido de unos perros que lo quieren atacar y se encuentran con Valentina a quien le grita la icónica frase ¡Corre gorda, corre! y luego caen a una piscina donde claramente nació el amor entre ambos. Mi Gorda Bella logró triunfar en países como México, India y Malasia. Para muchos, esta telenovela es una de las mejores de la historia de Venezuela. Número 4. Pirulín Pimpón. La telenovela Pedro el Escamoso es recordada en toda Latinoamérica por las ocurrencias del protagonista de esta serie televisiva y por supuesto que por el superfamoso baile Pirulín Pimpón. Esta telenovela colombiana, protagonizada por Miguel Baroni, Pedro el Escamoso y Sandra Reyes, la doctora Paula, rompe los esquemas tradicionales donde el protagonista es típico galán. Por el contrario, Pedro el Escamoso es un hombre que no es rico ni guapo, pero sí mujeriego y muy ocurrente. Este personaje es recordado por su forma de bailar y entender la vida. En la escena, Pedro está en una discoteca y escucha que ponen pirulino. Enseguida se para y al son Pirulín Pimpón comienza a bailar sellando el éxito de la telenovela en Colombia y toda América Latina. Este icónico baile se volvió tan viral para ese momento que puso a bailar a más de uno y logró llenar presentaciones enteras solo para ver a Pedro el Escamoso bailando. La ex RBD Maite Perroni, que también hemos visto en más de una ocasión en este canal, dio vida a Mari Chuy en la telenovela Cuidado con el Ángel, en donde compartió créditos con William Levy. Y aunque su personaje fue víctima de múltiples desgracias, una de las escenas que los televidentes más recuerdan es aquella en la que la actriz sufre un extraño accidente al salir corriendo y justo cuando intenta cruzar la calle se estrella contra el espejo de una camioneta. En el accidente, Mari Chuy pierde la vista y queda ciega permanentemente. Pero lo que pasó a la posteridad en esta escena es lo increíblemente exagerado que fue la misma. La actriz ha revelado en múltiples entrevistas que esa escena le ha costado mucho bullying y vergüenza, pero que se siente orgullosa de haber interpretado a Mari Chuy en la novela que le ayudó en su ascenso al estrellato latinoamericano. Número 2. Ojos que queman. En 1988, Lucía Méndez tomó el papel de Diana Salazar, una mujer que reencarnó en el cuerpo de otra persona y busca las respuestas a las constantes pesadillas que tiene. Pero cuando se da cuenta de que fue víctima de un engaño, hace uso de sus poderes telequinéticos y cuando cambian de color sus ojos, fue capaz de quemar una fotografía con la mirada. Esta icónica escena marcó un antes y un después en la edición y efectos especiales de las telenovelas. Si vemos la escena en este momento, notarás la diferencia de tecnología utilizada en ese momento. Sin embargo, para la época, era un gran logro. Número 1. Maldita Lisiada. Sin duda alguna, Maríala del Barrio es una novela que a día de hoy sigue dando de qué hablar. Algunos hablan de su trama y otros de sus escenas icónicas que han roto el internet en más de una ocasión. En 1979, Itatí Cantoral interpretó a uno de los personajes que marcó su carrera artística, pues su personaje le otorgó fama internacional y a más de 40 años del estreno de la telenovela, la escena que protagonizó junto a Juliana Peniche y Osvaldo Benavides sigue siendo una de las más recordadas por el público. Todo ocurre cuando Soraya Montenegro encuentra a Nandito con Alicia y recurre a su icónica frase, ¿Qué haces besando a la maldita lisiada? Esta frase se ha vuelto viral en más de una ocasión en las redes sociales, volviéndose la escena más recordada de los internautas en América Latina. No solo el Titanic tiene escenas memorables imposibles de olvidar, las novelas latinoamericanas han invertido mucho tiempo y dinero en generar estas escenas que quedan para la posteridad, quedando grabadas en nuestra memoria para siempre. Amigos, aquí está el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, dándole al botón de suscribirse y activando las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. ¿Crees que dejamos por fuera alguna escena icónica que recuerdas todavía? Déjanos saberlo abajo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!